Bueno amigos, vamos a hacer un review de la ruta de la Titan Desert. Es la primera vez que veo el vídeo de la ruta, así que... Improvisación, Morocco. Está claro, seis etapas tiene la Titan. Del 28 de abril al 3 de mayo. Como siempre, más o menos, casi 600 kilómetros. Desnivel casi 7.000, pero bueno, siempre salen menos. Me parece que las dos primeras etapas son de montaña, después es más desierto. La primera etapa se sale de Volumandades y se llega a Volumandades. Es una etapa típica de la Titan Desert. Ya hemos salido tres o cuatro veces desde allí. La verdad que está muy bien, porque las dos primeras etapas puedes utilizar los servicios del hotel. Y bueno, es la etapa que tiene más desnivel, me parece. Como ya he dicho, se sale desde el hotel. Los primeros kilómetros son muy nerviosos, porque siempre son... Se llanean 5 o 6 kilómetros y hay una bajada. Y bueno, la gente está muy nerviosa, vamos en pelotón. Pero bueno, luego ya hay una subida larga, que... Un par de años me parece que era la Skoda, el tramo Skoda. Esta subida que vemos. Y a la Skoda Challenge, lo han puesto un poco más lejos. Y bien, me parece que dan 60 segundos al primer clasificado. Bueno, será una buena etapa para mí, con bastante desnivel. Y bueno, la segunda etapa ya se sale de Volumandades y se llega a Togsna. No sé si pronuncio bien. También bastante desnivel, por lo que vemos. Será un poco más sube y baja. Y como vemos, ya dormimos al primer campamento en el medio de la nada. Ya empezará la Titan de verdad. Se ven pistas rápidas al principio, siempre picando para arriba. Un paisaje lunar. Me gustan muchísimo estas etapas de la Titan, más que las del desierto. Son más entretenidas. Y bien. La verdad es que creo que tendría la rígida. Y estas dos etapas para la rígida no van mal. Sí que las bajadas hay mucha piedra rota, pero... Pero si tienes una rígida por allí... Y el campamento brutal, ¿eh? Ya sin hoteles, en el medio de la nada. Bueno, tercera etapa... Togsna Music... Bueno, soy súper malo para pronunciar esto. 90 kilómetros con 600. Seguro que saldrán menos. Y bueno, esta es etapa transición casi, ¿eh? Bueno, es transición, pero tenemos que hacer 90 kilómetros por el desierto. O sea que... Pero... Y es extraño que no sea la primera... La primera parte de la etapa maratón. No sé si se han olvidado de ponerlo. No sé si lo ponen, pero es extraño. Normalmente la etapa 3 es la primera... La primera parte de la etapa maratón. Bueno, se ve... Etapa transición, ¿eh? Me parece. Tampoco hay mucho de navegación, porque son muy rectas. Son muy... Son etapas que terminan diferentes puntos y es todo muy recto. O sea que tampoco veo mucho... Mucho que hacer en estas etapas, las 3 primeras. Etapa 4... Ya desierto. A ver cómo... Cuánta calor hará este año. Llegamos a... A Erchegebí. A los pies de la duna de Erchegebí. Brutal. Ya 120 kilómetros con 600 de desnivel. Seguro que saldrán menos también. Aquí se ve... Seguro que se pueden hacer cosas de navegación. Ya la calor, piernas cansadas. Aquí es donde se empieza a marcar la diferencia. Quien ha guardado y quien no. Y bueno, es la etapa de que es súper importante comer, beber. Tistas largas. Típica etapa de la Tizanderer, ¿eh? Pestosa un poco al final, seguro. Y llegando... En uno de los lugares más bonitos, ¿eh? Etapa 5... Etapa 5 de... 100 kilómetros. Y el desnivel no se sabe porque será la etapa de navegación. Y solo te dan la salida, la llegada. Y después tienes que... Que buscarte la vida para encontrar tu ruta. Para llegar a los checkpoints. Esta etapa... Ostras... Son... Son muy bonitas. Es una locura al principio. Los 5 o 6 primeros kilómetros, todo va al grupo. Y cuando llegamos a la arena, es brutal, ¿eh? Uno para allí, el otro para el otro lado. ¡Fua! Si tienes piernas, esta etapa es súper bonita. Porque es un juego. Es un juego... El ratón... Quien va... Quien sabe navegar... Y bueno... Puedes ganar mucho tiempo y puedes perder mucho tiempo, ¿eh? Si que las dos primeras etapas estás luchando para ganar un minuto o perder un minuto. Pero en estas etapas te pueden caer media hora fácilmente, ¿eh? Y la etapa 6... Derche que vi a Madrid. Ya volvemos un poco para atrás. No se tapa... No es campo silicios, ¿eh? Son 70 kilómetros que se tienen que hacer. Si que es bastante llana, pero... Etapa de desgaste, ¿eh? Y la típica llegada, Chaluca de Madrid. Ya el último día la gente está... Motivada para llegar a Chaluca. Y bueno... Bonitas imágenes, ¿eh? Ganas de estar allí, ¿eh? Que tengo aquí un tiempo... Mucha lluvia, mucha nieve. Tengo unas ganas de estar allí... Con el Canon del USB. Y bueno... Y esta etapa, etapa 6... El año pasado me retiré. Fui la primera titán que me tuve que retirar. Y aquí, guau, la foto... El Vogue que ganó. Los hermanos Belles súper contentos. Y aquí están haciendo un poco el resumen de todas las etapas. Está muy bien. Bueno, me parece bastante bonito este año el recorrido, ¿eh? Está... Tengo un poco de todo, como los últimos tres años. Las primeras dos etapas son un poco más de montaña. Luego hay un par de transición. Y las dos últimas ya son etapas blandas. Así que muchas ganas de estar allí. Hasta pronto. Hasta pronto. Y